Buenas amigos coleviseros, estamos otra vez aquí para presentaros la nueva receta esta semana. En la que nos acompaña Ainara Baset, que es la ganadora del segundo concurso de nuestra receta favorita de Colevisa. ¿Vamos? Vale. Bueno, ingredientes, gastaremos mantequilla, gastaremos galletas, gastaremos nata, leche, azúcar, queso crema, gelatina de limón en polvo y agua. Vamos a empezar con la elaboración, lo primero es la base de galletas. Ainara, nos falta añadir la mantequilla. Métela adentro. Toda. Perfecto. Y ahora cerramos y trituraremos para poner nuestra base. Bueno, Ainara, yo creo que ya estará terminado de triturar la galleta. Mira, a ver. ¿Cómo empieza? A ver, ahí. Vale. Mira, espera, enséñalo aquí. Mira. Esta va a ser la base, que es la galleta con la mantequilla y Ainara va a amasar la base, la base. Esto nos lo llevamos. Y con mucho cuidado. Trípalo bien. Esto lo tenemos listo ya, ¿no, Ainara? Sí, esto ya lo tenemos listo y ahora vamos a empezar con el relleno. Justo. Nata. Leche. Azúcar. Y queso crema. Listo. Y bueno, ahora lo más importante es que la mezcla quede bastante lisa y homogénea. Directamente ahora cuando lo mezclemos, haremos la gelatina y cuando se tempere, mezclaremos con la gelatina y lo meteremos directamente ya en el molde y a enfriar. Y ya tendremos la tarta de Ainara lista. Bueno, pues esta mezcla de Ainara ya la tenemos lista. Ahora la sacamos, la ponemos en el bol. ¿No quieres probar Ainara? Vale. Te lo hará ver. ¿Está bien? Está súper buena. Tenemos la base, tenemos la crema y nos falta la crema, añadirle... La gelatina. Entonces para la gelatina, ponemos el agua a hervir, ¿no? Sí. Y cuando hierva, le echaremos los dos sobres de gelatina limón en polvo, disolvemos, dejamos que atempere, mezclamos, rellenamos, estamos listos. Bueno, el agua ya está caliente, ahora le vamos a echar la gelatina. Uno y dos. Bueno, pues Ainara ya ha terminado la gelatina de limón. Ahora la pasamos a un bol para que enfríe más rápido. Y ahora cuando se atempere, la mezclaremos con el relleno y lo que hemos dicho antes, a la base y al frigorífico. Bueno, ya tenemos la gelatina atemperada. Tenga usted, señorita. Mezclamos. En la base. Solo queda meterla al frigorífico y esperar un par de horas, que se enfíe y coja el cuerpo. Mirad cómo ha quedado la tarta y ahora le vamos a echar un poco de corteza de limón. No la podéis oler, pero es que huele de maravilla. Mezclamos ahora y nos la comemos. Ahí. Ahí, muy bien. Esperto. La córpele un poco. ¿Más fuerte? Ahí. Y esta es la receta de final de curso, ganadora del concurso de este año. Bueno, con la tarta de Ainara nos vamos a merendar y nos despedimos. Nada, hasta luego. Gracias. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!